El beat soccer en la pantalla de Fox Fulu Para mí no fue nada Con Shikulu Recuperaba la pelota Shikulu Azbaga Shikulu Recuperaba Sector La dejaba para Manzala Shimine Shimine Tizeran Regota la pelota de Morris Gana KBCL La quiere rebotar KBCL Se recupera Morris La pelota es del conjunto africano Manzala La pelota para el centro todavía no lo dejan Un golpe En la frente de López Un choque Juega Granado que quería Abierto Cerno otra vez Arremate al arco Por arriba del travesaño Lo tuvo López El intento de Estados Unidos Miguel López Jr. Buscando con comba el segundo palo Apuntando al ángulo superior izquierdo No salía No salía Es como que estaba midiendo Y adquiriendo confianza Timing Torre Dejan para Osegueda Por adentro López Estanco Abierto Esperando a Costa El más grandote Y Manzala es 94 Parece que negocio por la derecha Muchachos Acosta ¿Qué será de la vida de Dybali Y de todos los muchachos que juegan? Ya lo hizo seguida A rebotar la pelota López Cuevas Granado Que ha entregado por adentro Para López La saca López Para la salida con Osegueda Por adentro Torre Entre tiempo Más allá del comentario De Damián Trigini También estaremos repasando Gualonga López Quiere Pineda Otra vez a marcar en Gualonga Para Cuevas Granados Mándalo Gana Torre De arriba muchachos López Más allá del Más allá del Más allá del Fármul Ch eliminating Tu semaines Más allá del furtón pod